Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ¿y vos? Gracias por la oportunidad, gracias por la posibilidad de conectarte con nosotros. Un placer. Y en darnos este tiempo, ¿no? Le pusimos como título, Martín, a este desafío de hablar un poco del tema de los paraísos fiscales, ¿no? Los infiernos fiscales y los paraísos fiscales, un tema que te apasiona y nos apasiona. Y en este momento, ¿cómo vivís esta cuestión, no? El tiempo en el que los impuestos pasaron a ser nuevamente un tema clave. Mira, la verdad que cuando uno pensaba que las cosas no podían empeorar, de pronto empeoran. Lo bueno de la situación es que ya todo el mundo entendió que, bueno, no solo Argentina, que Argentina y muchos países más no pueden soportar más impuestos. Esto ya no es algo de que algún liberalote perdido quiera achicar al Estado. Esto es un tema de que ningún negocio es viable con la carga tributaria que existe por hoy. Punto. Uno habla con pymes y no tan pymes. Y las sensaciones están, digamos, para caer en una rebelión fiscal, no por un tema ideológico, sino por un tema de que no hay plata. No hay plata, no hay funcionamiento del mercado, y esta gente quiere subir más impuestos. Cuando ya estábamos en una situación donde tenía que bajarlos. Entonces, es como, digamos, es como raro la situación. No lo hubiera pensado posible. Por otro lado, sirve porque la gente finalmente se dio cuenta. Es como que, hoy por hoy de vuelta, es una idea mainstream que Argentina es un infierno tributario, o que Bolivia es un infierno tributario, o que muchos países de Latinoamérica lo son. Entonces, es más fácil poder comunicarse con la gente. Ya no estamos en minoría, y creo que eso es importante para poder dar la batalla cultural y en algún momento ser escuchados. Esto no es una idea de vuelta de cuatro lotitos que quieren llamar la atención. Esto es una realidad que hay que cambiar de una manera o de la otra. La actitud del gobierno argentino parece haber sido diferente a la de muchos países, ¿no? Bastantes países optaron por el camino de las prórrogas, de las postregaciones. Y Argentina pareciera haber encontrado un descubrimiento distinto, y dice, bueno, acá no suspendemos las impuestas. Acá, en todo caso, operamos un poco, pero no mucho más que eso. Sí, sí, a ver, el 75% de los países del mundo bajaron impuestos o prorrogaron impuestos. La inmensa mayoría de países que son de por sí infiernos tributarios, como España, como Francia. No estamos hablando de Panamá. Es decir, los países del mundo se dieron cuenta que si no producís no podemos pagar impuestos y que lo lógico es que el empresario esté preocupado por la subsistencia y, de hecho, eso también beneficia de empleado. Con lo cual hicieron lo lógico. Después hay países como, por ejemplo, Venezuela, que lo subieron. O sea, Venezuela ajustó su impuesto para arriba. Y después hay países como Argentina, que ya los habían subido en diciembre, digamos, dos meses ante la pandemia, y ahora no solamente no prorrogan ningún plazo o prorrogan a alguno el día del vencimiento, lo cual es una burla, sino que han encontrado la forma de torturar a la gente tirando permanentemente al mercado de ideas de nuevos impuestos. Con lo cual están los países que bajan impuestos, los países que suben impuestos, los países que torturan a la gente, digamos. Y eso es Argentina. Yo creo que lo están disfrutando mucho, digamos, toda la situación. Fíjate, digo, de vuelta, ahora puedes ir a caminar, ahora no puedes ir a caminar. Yo hoy no sabés ni qué puedes hacer ni qué no puedes hacer. Ahora, en ese contexto, ¿qué lectura hacés? Porque, a ver, siempre supusimos que esta gente entiende cómo funciona el mecanismo, pero como lo tiene que usar, usa y abusa del régimen con su propio relato. Hoy están más asustados que antes, ¿no? Porque claramente la caída tributaria puede ser muy significativa. Y entonces la pregunta es, ¿vos qué pensás que, cómo están razonando ellas estas cuestiones? Mira, yo no quiero ser muy agresivo, digamos, pero hay dos opciones, digamos. O no están razonando y piensan que la gente tiene una ganancia que no tienen, por un desconocimiento. No saben que en Argentina se sienten menos que la gente, inclusive los más ricos, ya no ganan plata. O sea, viven con lo que tienen, con lo que producen, y se sacan esa para mantener un estado, una forma de vida, si querés, holgada, pero no ganan, no ahorran, no hay nuevos ricos en Argentina, digamos. Si te fijás en la lista Forbes, el único nuevo rico en serio fue Marco Galperin, que ya no es más argentino a nivel fiscal. Con lo cual, Argentina no crea riquezas, punto, digamos. Entonces, o están equivocados y realmente no están razonando bien, o esto es un plan totalmente al propósito, donde ellos quieren ir a Venezuela o a un modelo así, y para eso está perfecto. O sea, no hay ningún problema con el que no se recabó de más, porque van a imprimir billetitos de colores que van a valer lo que vale hoy la moneda en Venezuela. Entonces, si es lo segundo, es macabro. Si es lo primero, es estúpido. En ninguno de los casos es bueno. ¿Qué preferirías pensar? Mira, yo preferiría pensar que son macabros, digamos. Porque siempre hay que temerle más al boludo que al hijo de puta. Pero la verdad es que no lo sé. Y quizás hay una combinación de los dos en el gobierno también, digamos. No lo descarto. Pero, a ver, las limitaciones a la libertad de la gente fueron hechas de una manera que no es constitucional, digamos. Y cada vez que las quieren levantar, vienen al final peores medidas. No solamente en el tema de impuestos, digamos. Acá hay una restricción. O sea, el impuesto es una restricción al derecho a propiedad. Pero hay otras restricciones a las libertades y a demás cuestiones, digamos. Entonces, esto es algo que yo digo mucho, pero vos pensás que una pandemia como esta hace siglos, por lo menos que no suceden. Y acá lo que tenemos es una situación donde todo el mundo tuvo que reaccionar a lo mismo. En definitiva, esto es algo que inclusive es mucho más abarcativo que las guerras mundiales, que aparte que abarcaban parte del mundo. Esto nos afecta a todos. Desde China hasta Argentina, África, Estados Unidos, todo. Y todos los gobiernos nuevos tuvieron que reaccionar. Y eso nos permite evaluar cómo reaccionó cada gobierno. Hay gobiernos que se equivocaron, hay otros que se equivocaron menos, hay algunos que restringieron más las libertades, otros que restringieron menos. Hay países que con libertad restringida les fue mejor, otros que con más libertad les fue mejor. Esto se aposan en conclusiones, digamos, a futuro. Pero lo que es concreto es esto. Argentina decidió restringir libertades sin usar su constitución nacional. Punto uno. No digo que este mal que les haya restringido. Creo que en origen no había otra opción, pero hicieron el camino incorrecto. Y eso muestra mucho en un país que no tiene seguridad jurídica. Argentina tendría que haber cuidado más que otros países la forma en que hizo esto. Esto tendría que haber hecho el Congreso, no el Presidente, digamos. ¿Te gustó algún modelo de gestión, digamos, dentro de lo inaceptable que resulta para nosotros la violación de las libertades y la coexistencia de impuestos cuando vos no podés generar actividad, digamos, dicho sea de paso, ¿no? Si vos estás tributando sobre cuestiones que por ahí ni siquiera existen. Yo creo que los países que mejor... Mirá, de vuelta, es muy pronto para sacar conclusiones. Pero yo desde el principio vengo monitoreando un fenómeno que para mí me parece interesante, que es lo siguiente. Los países, uno, más libres en el ranking de Heritage Foundation y que mejor les fue en las pruebas PISA, son los países que mejor están haciendo en esto. Es decir, países con más libertad y más educación les fue mejor en esto. Y hay ejemplos de diferentes naturalezas. Tenés, por un lado, Corea del Sur y Japón y Hong Kong con mucho testeo y demás. Y tenés por ahí Suecia, que aplicó otro sistema y también les fue bien. Entonces me parece que tiene que ver con la educación de la gente. Cuando vos tenés en Argentina la gente en la calle pidiendo por los presos y viendo videos que vos decís... Hoy veía uno hace un rato que decía, no, porque mi hermano merece... Perdón, mi hermano tiene derecho a pasar esto en su casa. Derecho a las pelotas. Derecho de qué tiene. Mató dos personas a tu hermano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En ningún país del mundo lideraron presos por la pandemia. Entonces la Argentina, de todos los países del mundo, es el que peor reacciona. Y ya, desgraciadamente, es algo de lo que nos venimos habituando. Y eso es lo grave. No es solamente que subieron impuestos. No es solamente que torturan a la gente con idas y vueltas. No es solamente que el Congreso está cerrado. No es solamente que largan presos. Es todo eso combinado, digamos. ¿Y en la región, Martín? ¿Qué presidente o qué país de alguna manera te permitió ver una especie de luz de esperanza de salida? Mira, en la región, claramente, los países que mejor, digamos, reaccionaron fueron Chile y Uruguay. Eso, digamos, es algo que se cae de maduro. Ahora eso sí ve. Pero, de todas maneras, lo que yo veo desde acá es que todos los países, inclusive los que mejor reaccionaron, están reaccionando muy a ciegas. Porque hay muy poco testeo, aún en los países que están testeando mucho más que el resto. Argentina no testea, digamos. Es como Venezuela, es la forma de mentir. O sea, en vez de tener que dibujar números, mejor testeo poco y los números son, entre comillas, reales, pero no lo son. De vuelta al sentido, están Uruguay y Chile un paso adelante. Pero, de cualquier manera, creo que toda Latinoamérica está, digamos, combatiendo esto a ciegas. Lo único que me ha esperanza no es Latinoamérica, es dos reportes que leí en los últimos días. Uno del francés epidemiólogo, que es muy conocido y muy polémico, pero obviamente es un tipo muy capaz, que dice que él está viendo signos de que el virus está cayendo del mundo, digamos, que está realmente desapareciendo, como fue el H1N1 y otros más. Además, en ese sentido, por ahí se cae antes de que venga el invierno fuerte y ojalá. Y lo otro, había un estudio en Israel que decía que a partir del día 70, el primer contagio, independientemente de qué medidas tomó el país, el virus empieza a disminuir su efectividad. Con lo cual, de vuelta, esos dos informes son... Y de vuelta, y no es por los estados que pasaría, sino por la diferencia del bicho, digamos, de alguna manera. Habrá que ver, ojalá, porque yo no creo que Latinoamérica, yo no creo que Argentina, pero el problema también es que, digamos, tenga la tecnología y los recursos para luchar contra esto. Fíjate que acá solo se colapsó el sistema médico en Nueva York, el resto no se colapsó en ningún otro lado, y sin embargo tenemos ya 53, 54 mil muertos, digamos. Está bien que Estados Unidos, la gente distorsiona, Estados Unidos es más grande que toda Europa junto, y tiene más población que toda Europa junto, con lo cual no podés comparar Italia con Estados Unidos, como alguna gente hace. Tienes que comparar Estados Unidos con toda Europa, digamos. Pero de cualquier manera, digamos, sin llegar a las imágenes de tristeza o terribles que se vieron en España e Italia, murió mucha gente. Entonces yo espero que esto se resuelva por inercia, porque no confío en los gobiernos latinoamericanos gestionando una crisis sanitaria de esta magnitud, digamos. Ahora, el mundo, Martín, apuntaba a una especie de 2020 saludablemente optimista, ¿no? Con un crecimiento de la economía del 2%, 2 y pico por ciento, según las estimaciones, depende de qué lugar del mundo. De pronto aparece la pandemia, obviamente empezamos a hablar de números negativos, pero Argentina ya tenía una expectativa de una caída del 1 y pico por ciento en el escenario más optimista. Y de pronto apareció la pandemia. Entonces la pregunta sería, imaginemos por un momento que pasa esto que dice el médico cansés, o el reporte de Israel, y llegamos a junio, julio, y parece que podemos volver, entre comillas, a la normalidad. Más allá de que estamos todos convencidos que no existe ese concepto tal cual lo conocimos, ¿no? Pero bueno, volvemos todos a las pistas. ¿Qué escenario te imaginás, impositivamente, otra vez, y la maquinaria productiva argentina intentando arrancar después de semejante tropiezo, digo? No, yo no lo veo, digamos. Creo que en Argentina, aún en esa situación, que sería la mejor que podría pasar, por lo que hablo con clientes y maquinarios todos los días, están, digamos, al parar la producción y no reducirla, vos tenés que empezar de cero, digamos. Esto es como cuando haces deporte. Si vos precalentás, después podés hacer deporte sin quebrarte, y si vos no precalentás, si entrás a correr, probablemente te lesiones. Entonces yo creo que Argentina, si va a empezar, de pronto abran las puertas, salimos todos o salen todos, va a ser un problema. Creo que la respuesta es que el gobierno va a hacer más impuestos, es como, es un poco la situación que pasaba en Irlanda en los 70 u 80, que la crisis era terrible y cada vez que había que analizarla subía el impuesto, hasta que se den cuenta que el camino era el contrario. Entonces yo espero que en algún momento alguien se dé cuenta que el camino es el contrario, y que de hecho la única forma que tiene este gobierno de seguir con sus curritos es que la recaudación no baje, y para que no baje van a tener que bajar impuestos, no van a tener que subirlos. Alguien se va a tener que dar cuenta en algún momento, y si no, hay muchos intermedios, digamos. O sea, la forma en que están emitiendo billetes hace que, como mucho en seis meses más, tengamos hiperinflación. Entonces, hiperinflación, con la economía parada, sin posibilidad de pedir créditos. Ojo que la situación esta, entre comillas, puede llegar a beneficiar si finalmente quedan ciertas deudas internacionales también prorrogadas, y si hay algún préstamo de misericordia, por decirlo de alguna manera, Argentina se puede beneficiar, porque a nivel de mercado de capitales no podría nunca tener un préstamo argentino. Con lo cual, creo que esto lo dijo el presidente mexicano en un acto fallido, o no sé si es un acto fallido, o realmente es estúpido el hombre, pero él dijo que esta crisis le vino como anillo al dedo. Y yo creo que Fernández lo piensa, Cristina lo piensa. Cualquier gobernador o presidente populista, incluyendo, si querés, a Trump, si querés, en la ecuación, pero digamos, el populismo se nutre de este tipo de cuestiones, de poder generar miedo, de poder generar sensación de inseguridad y demás, y esto les vino perfecto. Y de echarle la culpa a alguien. Ahora la pregunta sería, en el caso de Argentina, ¿cuánto tiempo les puede servir este argumento? Porque claro, vos podés poner una muy buena excusa por una crisis internacional, pero cuando la gente no alcanza la plata, las excusas se te empiezan a agotar también, ¿no? Lo que pasa es que la gente en Argentina, desgraciadamente, la mayoría de la gente vive del relato, ¿no? De los hechos. Entonces, si vos tenés gente, el preso hoy está libre, con teléfonos celulares, mejoró su situación. Los planeros mejoraron su situación. El empleo público mejoró su situación. Los políticos mejoraron su situación. Y el peronismo tiene una mística, que es como Apple, digamos, apela a un sentimiento místico. La gente no consume porque es bueno. Consume porque es peronismo. Entonces, la verdad es que es político que ahí es donde vamos a Venezuela. Porque los que pueden entender que esto está mal, sos vos, soy yo. Mi idea es el 41% porque hay mucha gente que votó a Macri forzada. Macri no representa ni remotamente el 41%. Pero en todo caso, es ese 20 o 30% proclive a votar una situación un poco más de ordenamiento republicano para esa gente grave. Y esa gente, la verdad, se está yendo. Se sigue. Se sigue yendo. Pero por supuesto. A ver, Argentina, si va hacia donde uno piensa que va, no es vivible. Entonces, ¿qué vas a empezar? ¿A esperar hasta que te llegas en la puerta 12 para salirte? Claro. Ahora, vos, como tantos otros hombres que hablás en la idea de la libertad, siempre tenés, nos pasa a todos, esta especie de dualidad, ¿no? Por un lado, estamos enojados con lo que nos pasa, pero por otro lado, también estamos como demandando que aparezca una opción, que aparezca una alternativa, que alguien nos represente, entre comillas, aunque no lo podamos ganar a nadie, digo, ¿no? Pero, claro, pero que esa opción aparezca. ¿Crees que estos hechos van en línea a ayudar en ese proceso? Así como Alberto Fernández se va a ver beneficiado políticamente porque tiene a quién echarle la culpa. ¿Pensás que las ideas de libertad pueden encontrar una buena excusa para encauzarse? ¿Pensás que tendrá que ver ese proceso? Lo que pasa es que el relato instalado dice que llegamos a esto por el neoliberalismo, entonces es muy fuerte el mensaje que llega a la mayoría de la población como para que realmente esto pase. La verdad es que yo no lo creo. Sí creo que en definitiva uno puede unir todos estos partidos liberales que hay que son varios, pero yo siempre dije y yo por eso no me meto en política, no solamente porque estoy afuera, porque en realidad podría meterme de cualquier manera en política, y yo no me meto en política pues no creo que por ahí pase el cambio. O sea, la política argentina y la política latinoamericana es un concurso de belleza o de popularidad, digamos. No gana el mejor, no gana el más capacitado, no gana el más exitoso, gana el que pudo, inclusive mintiendo, convencer a la gente. Nadie censura la mentira, no hay accountability, con lo cual yo mentí pero hago otra cosa y quedo como un tipo piola, con lo cual, la verdad, por ahí no me parece. El ejemplo más claro, de vuelta vuelvo a Uruguay, ¿qué pasa en Uruguay? En Uruguay la izquierda uruguaya que tiene por supuesto sectores Tupamar o sea, pero que no son la mayoría de por hoy o que al menos son una minoría importante pero no representan todo el espectro de la izquierda. La izquierda uruguaya, es decir, el Frente Amplio como movimiento más allá de los partidos internos que lo componen. Pero el Frente Amplio como movimiento hoy por hoy está a la derecha de la izquierda argentina, por supuesto está a la derecha del kirchnerismo y en muchos temas está a la derecha de Cambiemos. Entonces, el diálogo entre el Frente Amplio y hoy la coalición que tiene a la calle Pobo en el gobierno es un diálogo racional. Entonces, para mí, lo digo siempre y esto es aburrido para los que ya escucharon más de una vez, para mí lo que hacer es cambiar el eje de la discusión. Es decir, vos necesitas que la gente de izquierda esté más al centro, que la gente del kirchnerismo esté más al centro, que ya cambiemos esté más al centro, para que con un partido liberal o de derecho o conservador que tenga más de 10, 15 diputados pueda igual hacer que ciertas ideas se voten, porque si no es imposible. A ver, imagínate esta crisis, esta igual, la misma, con cinco diputados de Despertar. ¿Qué hubiera cambiado? Tengo varias preguntas para hacerte, Martín. Me hiciste acordar aquella definición de Álvaro Vargas Llosa cuando decía que había socialismo carnívoro y socialismo herbívoro, ¿no? El de Uruguay sería en tu definición un socialismo vegetariano, no termina de ser carnívoro. Te preguntan acá qué opinás de lo que pasó con el tema del Mercosur, de la salida de Argentina o el quiebre de Argentina con el Mercosur. Me parece que es algo lógico y previsible, digamos. Primero que nada no hay que hablar del quiebre del Mercosur porque no se fue del Mercosur. Argentina se fue de una, se levantó de una mesa de negociaciones, de cualquier manera es minoría argentina con lo cual si esas negociaciones van a avanzar, van a ser obligatorias para Argentina a menos que se vaya en serio del Mercosur o que lo echen, porque estás hablando de que Paraguay por ahí en ejercicio de la presidencia por tiempo le podría tomar alguna medida. Pero que no se hagan los valientes porque acá no se fue nadie de ningún lado. Se levantaron de una mesita de negociación, nada más. Pero si le van a dar una épica al viaje a China en avión, obviamente le van a dar una épica a la salida del Mercosur. Nadie salió del Mercosur, me parece que es más para la tribuna, no me parece que es un cambio relevante en definitiva, pero por otro lado es obvio, o sea, Argentina quiere cerrarse y lo está haciendo hace tiempo. Pregúntan aquí si ves posible bancarias. Todo es posible con el peronismo en el poder, todo es posible. Si yo tengo la dialéctica según la cual los ricos son culpables de todos y no me aprueben ni impuestos y bueno, por ahí les confisco activos, ¿por qué no? Digamos, o sea, nada está fuera de la mesa. Pensá que ya dijeron que iban a conquistar empresas de salud y esto es bien típico de, esto es Néstor gobernando a través de Fernández, porque Néstor decía lo mismo, él iba por 100, decía no, 100 no, y bueno, transaba 98. No en 4, el tipo sabe hoy por hoy por la reacción pusilámine de la gente que puede avanzar sobre esa salud sin ningún problema, puede avanzar sobre los depósitos bancarios sin ningún problema, porque avanzaron este mismo gobierno, que es el tercer gobierno que hizo ahí, avanzó sobre las AFJP y nadie salió a casa de olear, nadie, porque el argentino es pusilámine, pusilánine y cortoplacista, entonces me sacás plata y por ahí quejo, pero la juventud es mucho más importante porque el futuro no sale a quejarme, por lo cual yo no veo que nadie se queje, de hecho leí ayer que pedí por Twitter que alguien me confirme, obviamente en San Carlos el municipio se quedó efectivamente con una clínica geriátrica o una clínica que había ahí y se la quedó, o sea ni siquiera estamos hablando del Estado Nacional a través del Congreso, el municipio se quedó con una empresa privada, es de locos, pero nadie reacciona, entonces lo que ellos están viendo es probando, probando, probando y en algún momento va a ser tarde, digamos esto como Bertolt Brecht en definitiva. Alguien preguntaba como la casa de Uruguay para vos es un buen plan B. No, yo creo que es un plan A Uruguay, no es un plan B, plan B y cambiar plan B y cambiar con Argentina. No, Uruguay es un buen, a ver, Uruguay es una buena opción para un wait and see, ir, esperar, a ver qué es lo que pase, tengo cinco años de lo que se llama, digamos, holiday tax, o sea por cinco años yo voy como inmigrante nuevo a Uruguay, no pago impuestos, además para un argentino fácil ir a Uruguay, estoy cerca para visitar a mi familia y demás, y me agarro todo el quilombo fuera de casa, el que pueda hacerlo, por supuesto que no es para todos, o sea, siempre cuando hablamos de planificación patrimonial, esto es secundario al estilo de vida de cada uno, digamos, yo no voy a nunca decirle a alguien que se vaya a mudar cuando tiene su vida armada en determinado lugar, lo que pasa es que si estás evaluando, que sí, definitivamente, es una buena alternativa, Uruguay y hay otros, o sea, hay países que fomentan mucho la inmigración, Estados Unidos de hecho es uno que parezca mentira por la dialéctica de Trump, pero Trump también tiene la dialéctica que es una cosa y la realidad de eso, no es tan difícil venir a vivir acá, para nada, o sea, no es para todos, pero no es tan difícil, después hay países de Europa, Portugal es un país que se ha vuelto un centro súper interesante para ir a instalarse, digamos, hay opciones, opciones hay, hay que tener ganas simplemente, lo que es una tortura es una tortura es pensar en esto si no estás dispuesto a hacerlo, si no estás dispuesto a hacerlo, abandonar la idea y quedarte en la Argentina a ver cómo la peleas, pero si te parece que es realista, hay un montón de opciones para analizar. Acá dice Leandro Martín, me quedo acá a comerme una hiper, pero con un negocio familiar con posible expansión, o voy a probar suerte a Europa con la moneda justa. A ver, primero, yo no creo que exista el concepto de moneda justa o impuesto justo, la moneda es una moneda, es un elemento de intercambio, punto uno. Yo, de vuelta, yo creo que quedarse en la Argentina, si no tiene la opción de irse, no es una buena opción, pero de vuelta, no sé cuál es tu empresa familiar, no sé aquella más posibilidad de expansión, no sé si solo lo puedes estar desde Argentina o lo puedes estar desde otro lugar, no tengo idea en qué sector estás, pero si sos joven y tenés energía, la verdad que cuando nosotros éramos jóvenes o más jóvenes, la posibilidad de crecimiento en la Argentina era mucho más clara, antes dos profesionales vivían bien, tenían por primera casi un fin de semana, se iban de vacaciones, hoy por hoy los profesionales bien ajustados y el futuro no va a ser mejor en el corto plazo. Y en definitiva acá hay que ser egoísta, entre comillas, es decir, cada uno tiene que hacer lo mejor para sí, adorni, fenómeno, uno tiene que hacer lo que es mejor para sí mismo, es decir, yo no puedo quedarme a salvar la patria, no corresponde, de hecho no lo hice, entonces creo que el que piensa que puede estar mejor afuera se tiene que ir. Alguien pregunta por aquí ¿qué opinás en cuanto al sistema tributario de Colombia y su seguridad jurídica? No sé si estás... Mirá, Colombia es un país que tiene una seguridad jurídica bastante más fuerte que otros en la región, sobre todo desde que tiene la guerrilla controlada, es un país que mejoró mucho el tema de inseguridad interna, que era la principal razón por la cual los formianos emigraban o armaban estructuras, no era un tema impositivo, sino era un tema de integridad personal, digamos. A nivel de impuestos es un país, te diría, de presión fiscal media para Latinoamérica, que es un poco más alta que el promedio mundial, pero es media. Está creciendo, en los últimos años ha habido más impuestos, hay intercambio de información con muchos países, pero es un país que está mejor a nivel impositivo que, de vuelta, los dos clásicos internos tributarios en la región son Argentina y Bolivia, Colombia, no es un país competitivo a nivel fiscal como puede ser los países de América Central, por ejemplo, Costa Rica o mismo Uruguay, pero no es un país terrible, ni mucho menos. Obviamente conoces el sistema tributario nuestro con mucha profundidad y la pregunta sería una cosa vivir en un infierno fiscal, un infierno fiscal que además es complicado, porque Argentina tiene una alta presión tributaria y una enorme complejidad, es decir, a la presión tributaria elevada, que la tienen muchos países del mundo, de hecho, se de paso, no tan fuerte como Argentina, pero la tienen, la complicación, la complejidad del sistema es un atributo adicional. La pregunta sería, ¿podemos ir por esa reforma? Digo, sin tocar el volumen, que es lo que le preocupa a la clase política. Te hago dos comentarios. Primero, hay una pregunta interesante ahí que después voy a contestar sobre cuál es el mejor modelo de América Latina en materia tributaria, pero, a ver, yo te lo digo de la siguiente manera. Cuando yo defino infiernos tributarios no hablo solamente de presión fiscal, hablo de presión fiscal, hablo de inseguridad jurídica, hablo de lo que se llama acoso fiscal, digamos. No es solamente tener impuestos altos, es tener vencimientos 15 veces por mes, es tener falta de seguridad jurídica, es tener muy difícil el recurrir ante la justicia porque esto es todo puesta arriba. Entonces, sí, a ver, sería buenísimo que Argentina cambie el tema de la inseguridad jurídica, pero sinceramente me parece más fácil bajar impuestos, porque la seguridad jurídica es algo que se pierde en un instante y se recupera en décadas. A mí es que ya cuando me preguntan, ¿Argentina podría ser un pariso fiscal si eliminara un montón de impuestos? Yo digo no, porque la seguridad que se caracteriza un pariso fiscal es la seguridad jurídica, el tiempo es secundario, son países donde la gente se va a refugiar, a cuidar, porque son más seguros que otros. Argentina nunca va a tener eso, a menos que cambie hoy y esperemos todos 50 o 60 años, que va a ser el tiempo que necesita Argentina para reconstruir su imagen, es un país que es desfolterador serial, que confisca ahorros de la gente muchas veces, digamos, no tengo estadística ahora, pero creo que fueron 5 veces en la historia que confisca ahorros, 9 veces desfolteró, o sea, no se recupera la seguridad jurídica por ley. Fijate de vuelta a la pandemia, nadie le llama la atención que la pandemia, la restricción las establezca el presidente por decreto, nadie discute eso, hay todos, tres comentarios de gente que discute eso, eso es mucho más grave, es mucho más grave que la limitación a la libertad propiamente dicha. Las formas son muy importantes, yo siempre digo, para mí el problema del mundo no son los países de baja o nula tributación, sino los países de baja o nula seguridad jurídica, y Argentina en ese sentido es un ejemplo, lamento que alguien piense que es muy pesimista, pero es la realidad, francamente, y la verdad que no soy pesimista, soy realista. Alguien te pregunta por ahí si el Chile es el modelo impositivo a seguir dentro de América Latina. Mira, yo creo que en América Latina tenés muchos modelos que son interesantes, digamos, o sea, no es todo malo, digamos, tenés, por un lado, países como Uruguay y como muchos países de América Central, Costa Rica, República Dominicana y demás, que tienen un sistema de renta basado, de impuestos basados en la renta local en general, y la renta global o no le ponen una, o no le ponen impuestos o te ponen impuestos más bajos. Es un buen modelo que Argentina obtuvo hasta 1991, de hecho. Esto de la renta global no es algo nuevo. eso por un lado. Por otro lado, hay países como Paraguay que tienen un sistema de flat tax, que es un sistema que solo se ve en Australia a nivel mundial, que es tener muy pocos brackets para impuestos a las ganancias, digamos. Paraguay tiene dos, 7% y 10%. Son impuestos bajos y uniformes para toda la gente. Es un sistema muy interesante que es lo que siempre recomiendo cuando tengo que opinar sobre el sistema de impuestos a las ganancias, que no debería ser para redistribuir la riqueza, sino justamente para financiar los gastos básicos del Estado, nada más que eso. Entonces creo que el sistema paraguayo, de hecho, a mí me gusta mucho más que el resto, porque por hoy hablar de un sistema de renta solo local es difícil en un mundo tan globalizado, nadie te lo va a aceptar. Para mí, el sistema paraguayo es un muy buen sistema, para mí es mejor que el chileno. El chileno de hecho tiene muchos impuestos, muchos, muchos impuestos. Lo que pasa es que lo que es bueno en Chile es la seguridad jurídica, eso es lo que es atractivo de Chile, no el régimen tributario que es muy alto también. Hay varias preguntas que tienen que ver con la profesión, ahí te preguntan dónde estudiaste, dónde te formaste, si la especialización que hiciste puede ser una buena alternativa. No sé si te agrupo estas preguntas para no irnos al tema preguntario. Mira, yo estudié en la UBA, o sea que mi formación es socialista, hice un máster en el SEMA y después me fui a vivir afuera, después de varios años de vivir afuera revalidé mi título en Inglaterra, o sea me tuve que sentar en Inglaterra a dar 16 materias para tener mi título de inglés y después lo revalidé en BBI que fue más un tema administrativo porque es parte de Inglaterra, digamos, de alguna manera, es parte del Reino de alguna manera, digamos, un overseas territory. Yo creo que cada camino es único, a mí nunca me gustó seguir el camino de los demás, o sea cuando toda la gente hace por ahí el camino, el camino del abogado argentino de estudios grandes, es decir, un estudio grande, trabajar varios años y afuera hacer un LLM que es un máster en Estados Unidos en la gran mayoría de los casos, después alguno en Europa, volver y ser por ahí socio y seguir creciendo, yo decidí un camino alternativo que es donde me formé mucho más trabajando que el máster, digamos, y creo que es el camino que a mí me resultó bien y creo que es un camino que está bueno porque te genera más aprendizaje, digamos. El área donde yo trabajo es un área que crece, digamos, todo lo que es Fiscalía Internacional y todo lo que es Protección Patrimonial son áreas que crecen y que a medida los estados siguen atacando los patrimonios va a crecer más. Yo siempre digo, mientras la gente tenga plata y en algún momento se termine muriendo, yo trabajo voy a tener porque me dedico a cuestiones que están vinculadas con esos dos temas. Entonces, es una buena, lo que pasa es que no es un área tan fácil para encontrar lo que estudiar, o sea, si yo quiero estudiar Administrativo, tengo máster de Derecho Administrativo en Argentina o en España o en Francia, acá no hay un máster de Private Wealth, sí hay algunas cosas de Taxation, pero digamos, es difícil el camino, uno tiene que ir armándoselo y sí, yo lo volvería a hacer sin dudarlo, digamos. Alguien preguntaba por ahí cuándo te hizo el click en términos ideológicos, ¿no? ¿En qué momento se produjo ese giro? Si es que existió el giro, ¿no? No, a ver, a ver, creo que todos cuando somos adolescentes tenemos una inclinación más izquierdosa porque es lo que escuchamos, yo fui al colegio de Buenos Aires, que es un colegio público universitario, después a la UBA, pero yo nunca fui izquierda, digamos. Y la verdad es que yo me recibí en el año 98 y en el 2001 fue el corralito, digamos, y a mí el corralito me marcó desde muchas cosas. No perdí plata, por suerte, digamos, pero me marcó desde el punto de esa restricción de la libertad y yo lo que veía era que un montón de clientes del estudio no se trabajaba, que eran gente, digamos, sofisticada, con dinero, estaba obsesionada por armarse algo afuera, por mandar plata para afuera, fue un momento de mayor, entre comillas, fuga de capitales, y yo no tenía nada, o sea, yo estaba recién empezado, digamos, no tenía muchos ahorros ni mucho menos y mi pensamiento fue si toda la gente piensa que su capital está más protegido offshore y si tiene respeto más hoyo del offshore, ¿por qué no me voy yo offshore, digamos, y me cuido a mí, que es el mejor capital que tengo? y lo pensé así, era joven, lo pensé así, creo que eso fue lo que me marcó ideológicamente, si querés, y prácticamente, digamos, el liberalismo es un enfoque muy práctico de la vida, más que ideológico. ¿Y en lo, digamos, conceptual, en lo ideológico, ¿tuviste algún maestro o alguien que de alguna manera te fue marcando ese rumbo? No. ¿En la lectura? No, yo leí mucho siempre y leí autores de diferentes, este, eh, diferente ideología, eh, leía que el primer libro que leí que me pareció interesante fue Ayn Rand, eh, el logio del egoísmo, eh, fue el primero que, a ver, fue el primero que dije, puto, o sea que estas cosas se pueden escribir, digamos, o sea, no se uno puede pensar así, se uno puede escribir estas cosas, está bien, hay gente que lo va a leer, la virtud del egoísmo, la virtud del egoísmo, eh, y me pareció muy interesante, la verdad, porque dije, entonces, bueno, hay un espacio, después leí un montón de gente más, por supuesto, y otros libros de ella misma, pero, pero para mí, digamos, yo creo que, para mí es tan de sentido común el liberalismo, digamos, o sea, si te fijas en el mismo nacimiento de los estados, de gente que vivía libre y que aplicó ciertos derechos mínimos económicos para poder bancar un estado que los protegiera en lo militar en ese momento, y hoy lo único que haríamos es el estado que nos proteja en lo judicial, es decir, que nos dé seguridad jurídica, y el estado que se mantenga, siempre dije, para mí los impuestos es como los gastos de un consorcio, es decir, cuánto gasta el edificio, tanta plata, y punto, después no es que como el del octavo gana más que la señora del primero, vamos a darle el octavo al primero para que diga mejor, es una estupidez atómica eso. Acá hay preguntas sobre el tema Panamá, dice, ¿cuántas bancarias offshore en Panamá son seguras? Como dicen, otra pregunta sobre un tema parecido, dice, ¿una offshore te cubre de una confiscación o que te obliguen a traer dinero que tenés afuera declarado como patrimonio del offshore? A ver, primero, yo no sé a qué se refiere la persona que preguntó sobre si es seguro en una cuenta en Panamá, o sea, Panamá como jurisdicción es una jurisdicción recontra segura, si la pregunta pasa por confidencialidad, no, Panamá intercambia con Argentina en forma automática como todo el país del mundo, salvo Estados Unidos, es decir, entonces, si uno quiere una cuenta segura en el sentido de privada, ese Estados Unidos es el lugar, si uno quiere una cuenta segura, sí, Panamá es una buena jurisdicción, Caimán, Suiza, hay un montón, Uruguay mínimo, hay un montón de países que son seguros para tener cuentas bancarias. Respecto a Oteba, la verdad es que si uno tiene un patrimonio declarado en Argentina por más que esté offshore, está sujeto a la Argentina, por supuesto que al estar offshore tengo una posibilidad del día de mañana tomar alguna decisión drástica, es decir, que venga una, digamos, yo puedo tolerar, aunque cada uno sabe cuál es el límite, por ahí quien dice, bueno, si viene el impuesto a riqueza de 2%, yo hasta ahí tolero, pero nada más, y otro que dice, no, yo ese mismo, yo ya no lo tolero, o sea, que me pones eso y yo voy a vivir y andá a buscarme mi cuenta bancaria que está declarada, andá a buscarme mi trust en Estados Unidos que no lo va a poder tocar, digamos. Entonces, si vos te quedas en Argentina, y sí, la ley argentina se va a aplicar a todos tus activos, en definitivo, por eso es lo que hablábamos antes del sistema de renta global. En ese sentido, tenía una curiosidad, ¿pensás que el mundo está girando hacia sistemas más del modelo, digamos, de impuestos flat, o de impuestos más transparentes en términos de complejidades? Mirá, yo creo que el mundo iba hacia un destino no muy bueno hace no muchos años, cuando la OCDE dominaba todo lo que era impuestos a nivel mundial y todo lo que decía la OCDE se hacía y punto y aparte. Después vino Trump, pateó el tablero con su reforma tributaria del 2017, empezó a reactivarse la competencia fiscal que estaba adormecida por muchos años, y eso generó que hoy por hoy tengamos una situación donde es bastante incierto que es lo que va a pasar en el global en materia tributaria. A mí, si me sacás de Latinoamérica donde te mencioné el ejemplo paraguayo, para mí el ejemplo de la tributaria no son los países escandinavos, boludeces de Suecia y no tiene muy buena imagen, pero no es para nada el modelo porque tiene impuestos altísimos. El modelo está en las ex repúblicas, los ex integrantes de la República Soviética soviética, digamos. O sea, vos ahí tenés países como Estonia, como Lituania, como Georgia, como Latia, que tienen un sistema tributario muy bueno con 4 o 5 impuestos nada más, con impuestos que graban mucho más el consumo que el ahorro y la inversión, con lo cual fomentan ahorro e inversión y por ende aumentan productividad y por ende aumentan empleo y fomentan el gasto. En Argentina pensá que es todo al revés, como hay hiperinflación o hay inflación alta, el ahorro no tiene ningún valor, la gente gasta y así es donde los países no pueden crecer, los países crecen en base a la inversión no en base al gasto, digamos, en definitivo. Entonces yo creo que los países de esa zona, digamos, son los que son para mí ejemplos de seguir en materia tributaria. Y ahí salgo totalmente esta cosa de que en Argentina no se puede hacer porque ellos no tienen peronismo, de eso tiene una Stalin, no jodamos, o sea, no empecemos con la boludez que el peronismo es peronismo, porque el problema del peronismo es la cabeza del no peronista, no es el peronismo, el peronismo hay que tomarlo como un obstáculo como puede ser un muro en Berlín o como puede ser un dictador como Stalin, no tomemos el peronismo como excusa, el peronismo hay que superarlo y esto parece superar cosas mucho peores que el peronismo, así que no jodamos con eso y llegaron a ser países democráticos con impuestos competitivos y creciendo hace años, tranquilos sin que nadie lo joda, digamos. Para quienes te seguimos en las redes sociales, sos un hombre de la batalla cultural, sos una persona de las que creen que hay que modificar el sistema de ideas, ¿se te ocurre que estamos bien encaminados o venimos demasiado lentos en esta batalla cultural para tener alguna esperanza, no digo de corto plazo pero sí de mediano plazo de que la generación esta de jóvenes que se ha acercado a las ideas de la libertad sea un poco el motor de ese proceso de cambio? No, yo creo que estamos bien, nosotros estamos bien, se avanzó una enormidad en dos, tres años, una enormidad, cuando yo era estudiante y te había pasado también las remeras con las que era la gente a la facultad eran del Che Guevara, hoy son de mi ley, entonces creo que se avanzó muchísimo, muchísimo, el tema es que venimos tan mal y son tan urgentes las necesidades de Argentina que bueno, todo parece poco, pero yo creo que seguir dando esa cultura creo que vale la pena, de vuelta, hay alguien ahí que decía que yo era pesimista y demás, no sé si después sigue estando por ahí, pero no soy pesimista, soy realista y de hecho creo que estamos mejor que hace tres, cuatro años en el campo de las batallas de ideas, lo que pasa es que para que esas batallas de ideas se transformen en realidad tenés que ganarla primero, entonces primero hay que ganarla, entonces tenemos a Milei, tenemos a Manu que creo que estaba escuchando recién, tenemos a Che Barna, tenemos un montón de gente que está haciendo las cosas bien y que está haciendo que tal vez se pueda ganar, pero hasta que no la ganes, hasta que no la ganes, no la puedes llevar al campo político, es un tema de timing, por eso yo no estoy en el campo político, yo creo que hay que ganar primero la batalla y después que la ganaste pasar del campo político, pero de vuelta, en esto sí no soy, no soy pesimista, yo creo que hay mucha más idea de lo que es el liberalismo hoy que hace cinco años y los jóvenes son la esperanza, quizás esto se resuelva dentro de 20 años y no ahora, quizás con lo que está haciendo Fernández ahora termine en una crisis realmente muy severa que termina en la reinvención de la Argentina como país, puede pasar, quizás finalmente se toque fondo y mejoramos. La última, para no quitarte tanto tiempo Martín, tiene que ver con esa idea de si el coronavirus, todos estamos discutiendo esto hoy, si el coronavirus se convierte en una bisagra hacia sistemas más totalitarios con mayor concentración de poder o si estas pérdidas de libertades son simplemente una mera transición que van a volver por lo menos al punto de partida cuando esto vuelva a cierta normalidad. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? No, yo en eso sí soy pesimista, digamos, si querés. Yo le tengo mucho miedo a eso, creo que es lo que va a pasar, creo que las restricciones de la libertad se imponen muy fácilmente y se levantan con mucho dolor y con mucho tiempo. Fíjate que hoy todavía para viajar en aviones sacan los zapatos por atentado de septiembre del 2001. No tiene sentido. Yo creo que vamos a estar midiendo la fiebre para subir aviones por 20 años de acá en más. Entonces creo que no, creo que desgraciadamente va a haber que luchar mucho para que esto vuelva a donde estaba. Va a volver, va a volver. Pero de vuelta, fíjate los impuestos que subieron en la Segunda Guerra Mundial recién volvieron a los niveles pre-guerra de los 80, o sea, 40 años más tarde. Entonces creo que ahora con las redes sociales y con los medios y con gente insistiendo vamos a lograr que eso sea antes, pero hay que estar muy atento y hay países que van a ser más difíciles que otros, digamos, y Argentina va a ser de los más difíciles, es una realidad. Martín, gracias por tu tiempo, por tu disposición, por cedernos esta posibilidad maravillosa de poder contactarte y conocer tu mirada y bueno, seguiremos seguramente en contacto molestándote en algún otro momento muy pronto para seguir analizando. No es ninguna molestia, te agradezco a vos por tu tiempo, abrazo para toda la gente que estuvo escuchando y bueno, seguimos en contacto. Abrazo gigante, hasta pronto. Adiós. Adiós.